Y es, con el número, pareja campeona, categoría juvenil estilo Chihuahua, es número 74. Pareja 74, campeona en la categoría juvenil estilo Chihuahua. Sí señor, hasta Chihuahua. Y pareja campeona, categoría juvenil estilo Tamaulipas. Este gran norte, y que venga la polca. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!